trabajando coordinadamente con el gobierno del estado, la Unión Ganadera y las demás dependencias del gobierno federal buscando la manera de traer recursos para los ganaderos. Quiero comentarles también que está publicada la regla de superación, hay algunos conceptos de apoyo para la ganadería. Estamos en espera que oficinas centrales nombre a quienes van a ser los operadores de estos programas y la asignación de recursos. En su momento se emitirían las convocatorias y se harían el conocimiento de ustedes. Quiero comentarles que aunque no ha habido, y bien lo dicen, apoyos directos, ya tienen dos años o más a los ganaderos, pero indirectamente, y a lo mejor no lo vemos, se sigue apoyando la ganadería. Tenemos el Comité de Jumento y Protección Pecuaria de Colima, que es un organismo auxiliar de la Secretaría a través del Senacica. Ya ahorita el ingeniero les va a platicar de los programas que se llevan, que ya los conocen ustedes porque los oyen nombrar la tuberculosis, la tuberculosis, quiero decirles que esos organismos, ese comité operan con recursos federales y estatales. Entonces, como bien les digo, si bien no hay apoyos directos, no se ha abandonado totalmente a la ganadería, se sigue manteniendo la sanidad, que es muy importante, porque sin sanidad se pierde, se muere la ganadería. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, voy a ceder sobre la voz al ingeniero Jorge Antonio Sanzar, presidente de la Unión Ganadera. Sí, buenas tardes. Con permiso del presidente. Bueno, voy a iniciar contestando las dos preguntas que me corresponden como presidente de la Unión Ganadera. Una es sobre el tema de los aretes y lo que tarda en que se les facture aquí en el municipio. Decirles que el tiempo de facturación máximo debe ser 10 minutos. No sé por qué se están tardando tanto en hacer, no sé si hay problemas con el internet, pero es la primera asociación que me dicen que tarda tanto en toda una mañana en facturar. Y por el tema de los aretes, el cambio del sexo, también lo hacemos en máximo 15, 20 minutos. Entonces, lo que la secretaria haga la Unión Ganadera para decir que hay un error en el sexo. Todo se está cambiando, no es cierto que no se va a cambiar. Decirles que queremos que hoy en día ustedes estén alejando su propio ganado, que ustedes estén colocando las edades y el sexo para que no haya ningún error. Los aretes son colocados por médicos que ustedes contratan directamente y los errores los cometen los médicos muchas de las veces, pero también hay culpa por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros les firmamos una hoja que estamos de acuerdo con el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que hay que revisar bien ese documento que firmamos y ver que en realidad me aretó tres hembras, dos machos y le da. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahora que no es un documento checar que el médico plasme bien el sexo y le da. ¿Sí? Porque después, al final, a la hora de la facturación, pues ahí no retiene lo que habla la Unión Ganadera, nosotros salvamos a México y hacemos el cambio del sexo para que les pueda amaretar. ¿Perdón, les pueda facturar? Pero sí, el tiempo de facturación no debe ser más de 15 minutos, 20. Miren, en lo que va de este año, solamente dos ocasiones hemos tenido fallas en el sistema, pero por culpa del SAT, que ha estado en mantenimiento. Y hay más, todos los días ha estado ocurriente el sistema de facturación. Entonces, si se me ha cerrado y sí me gustaría, Chema, que cuando pase eso, me lo haga saber para ver qué está pasando, si es en internet o tienen alguna duda aquí las secretarias. Por otro lado, que comentaban sobre la comercialización, decirles que como Unión Ganadera estamos trabajando en eso. Traemos una empresa, yo se los hice saber al Consejo de Unión Ganadera, y por deber, bueno, también el presidente de aquí debe hacerle su conocimiento de los trabajos que estamos haciendo en Comunión Ganadera. Hay una empresa que le interesa venir a comprar ganado, pero quiere que sea la propia asociación, no quiere que sea un particular a los que compren el ganado. Esa empresa les da las facilidades para comprarles el ganado y que la ganancia quede para ustedes y no para, en este caso, los intermediarios y los contratos. Entonces, ahí está, nada más les corresponde organizarse. Yo con gusto los apoyo a las empresas para que vengan aquí al municipio. Yo no tengo ningún interés en esas empresas, mi deber es traer a esa gente aquí para que haga inversiones con ustedes. Entonces, hay la oportunidad, digo, andaba Colima queriendo entrarle a eso, pero bueno, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, digo, no es nomás llegar y comprarla, hay que cumplir, pero sí, con mucho gusto, como Unión Ganadera los apoyamos. Por otro lado, también decirles, una vez que toma posición la gobernadora, mi ligero, Jaime Sotero, nos sentamos a platicar en cuestión de lo que es la ganadería, donde estamos gestionando apoyos para el sector. Algo muy importante ha sido los fertilizantes, los capitales de Alhambra, se está trabajando en compras consolidadas, sabemos la situación por la que está cruzando el Estado en cuestión de recursos, pero esperemos que eso mejore, podamos bajar proyectos a través de Unión Ganadera, como lo hemos hecho anteriormente, como decimos con quintales, con fertilizantes, vaquillas, sedentales, yo creo que es algo que tiene que volver a empezar a trabajar en eso, y sobre todo también, en por qué no estar bajando créditos para que trabajemos los ganaderos en beneficio de nuestra ganadería. Para eso, se está trabajando con el FIRA, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, con cinco médicos, ingenieros, técnicos, pues, que van a estar en todo el Estado, asesorándonos a nosotros los ganaderos, con los proyectos que ocupemos, cuestión de sanidad, inclusión animal, recursos que van a ser pagados por la federación, solamente nosotros vamos a ejercer como Unión Ganadera y como Asociación Ganadera. También quiero aprovechar, como lo comentaba el médico Pinoco, agradecerle a la gobernadora el respaldo que nos da en el Comité de Sanidad Animal, recursos que le está aportando para llevar a cabo las campañas. Ustedes saben que las campañas del Comité llevamos bueno lo que es tuberculosis, lo que es brucelosis, rabia. Entonces, para eso ocupamos un recurso, un recurso que tenemos en tercer año con año, una mezcla de recursos que es entre el gobierno federal, el gobierno del Estado y nosotros los productores. Entonces, si, bueno, en particular nos han dado apoyo decirle que a través del Comité se está bajando ese recurso para continuar con las campañas. Y sobre todo, estamos trabajando para solicitar esa reacreditación dentro del comité, ¿se acuerdan ese señores? Es una acreditación que nosotros mismos como ganaderos la dejamos caer. Digo nosotros mismos porque llevamos parte, ¿no? En el que no probábamos el gobernado, no agotábamos, bueno, en fin, ciertas cosas. Hoy en día, esas observaciones que nos hizo el Senacica a través de Luzga, en su mayoría están solventadas, algunas se continúa atrapando porque es un proceso que se tiene que llevar todo el tiempo. Pero bueno, se está viendo la posibilidad de que Colima vaya como región para volver a acerentarnos y volver a alcanzar con los precios del becerro que les conocimos ayudando mucho. Pero por otro lado, bueno, es buscar la forma de traer a esas gentes que quieren comercializar con nosotros y vender nuestro ganado. Pero si ellos no quieren intermediarios, quieren directamente que la asociación le compre al productor. Y si hay una ganancia de 50 centavos por kilo, se quede para la asociación, que es para el mismo gremio y no para un intermediario. Esa es la política que tienen ellos para trabajar. Igual, si se arrime otra empresa, pues igual la ataremos a conocer. Y bueno, lo que les comentaba sobre lo que quiero que se acrediten todos para lo del aletado, decirles que tenemos un curso para el 17 de marzo, un curso que va a ser vía internet, una duración de dos horas, para aquellos que falten de acreditarse, por favor, lo hagan para que todos ustedes mismos aletar a aceptar su ganado. Les voy a dejar aquí la convocatoria a Chema para que la PGI esté visible y todos puedan reunir los requisitos que nos piden aquí, que básicamente es credencial de lector, un comprobante de homicidio y la patente actualizada. Un curso, señores, donde no nos van a preguntar nada. Solamente tenemos que estar en línea viendo cómo se hace la aplicación de la red. Miren, ya es el quinto curso que llevamos, la verdad, de casi 6,500 ganaderos que hay en el estado, no hemos llegado ni a mil que acreditamos. Entonces, ojalá y todos estemos acreditados. Yo sé que mucha gente correrá, ya vemos que somos clientes mayores que estamos como ganaderos, y dicen, bueno, ¿cómo voy a ir a arriesgarme a mandar a retar a un animal? Cálense a su hijo, a su cliente nos apoye, pero va a ser su propio dato, va a estar con el vecino. O sea, se puede. O que ellos nos apoyen a estar ahí en línea. Entonces, es algo muy importante, y además, no es quitarle la charla a los médicos, habrá gente que está acreditada y yo le sigo pagando un médico nada más así, a ese médico que le estamos pagando, por favor chequenle bien porque el médico deshace su actualización y cuando hace la actualización el médico si les dejo un número fuera se lo da de baja el sistema entonces, hay que chequear bien los números antes de firmar este documento para que queden bien actualizados pero independientemente de eso, si alguien tiene un problema, háblenos inmediatamente resolvemos eso, nosotros no esperamos tanto para hacerlo, solamente que no estén su PP o algo si nos tardan un poquito más, pero si hay un problema de sexo o tienen las pruebas ahí de que si aparece el arete que en ese momento lo damos de alta entonces, sí, pedirles que atentamos lo de ese curso para que todos, bueno estemos acreditados, y por otro lado, bueno continuamos trabajando la unión ganadera lo que es el padrón ganadero lo que es el semilla, la movilización y sobre todo, lo que ya mencionaba Checo, los seguros seguros de vida desafortunadamente, bueno era un seguro que era gratuito hoy en día nos toca pagarlo seguro, voy a darles un ejemplo de un seguro de 50 mil pesos cuesta 400 pesos al año la confederación, al día de hoy nos está aportando el 50% nos quedaría 200 pesos y hay asociaciones ganaderas que cuentan con recursos que les pagaron a todos sus socios pero, vuelvo a repetir, son asociaciones que tienen los recursos para pagar que fue Comara Villa de Álvarez El Quemaplan Manzanillo Pulima no recuerdo decir Armería ellos pagaron a todos sus socios la formación y les volvió a salir gratuito el segundo pero bueno esto puede ayudarnos en invitar a la gente que facturemos aquí en nuestra asociación miren yo veo los números aquí aumentó muy poco pero quiero informarles que mucha gente de aquí de la asociación se está yendo a facturar a Colima se está yendo a facturar a Cortemos perdón a Millar y Álvarez ¿sí? porque las secretarias no lo reportan señores el dinero que dejemos aquí es para la asociación no lo llegamos a otra ¿sí? entonces entre más facturemos aquí en nuestra asociación porque el ganado sigue aumentando o sea, se sigue facturando el problema ha bajado la facturación pero porque la gente se va a facturar a otro lado o sea si era que tienen los números de otras asociaciones o sea, la cantidad de factura igual digo tienen una farmacia tienen una borrajera este hay que echarle más ganas ahí y activarla para continuar trabajando pero sí pedirles que apoyemos a la directiva ¿sí? la verdad que son puestos porque no tenemos un solo sueldo nos traigo a veces vuelta y vuelta que reuniones pero sí apoyarnos ¿no? porque es para beneficio de nuestro propio sector y bueno no me resta más que agradecerles la invitación que me hacen y cuantas veces sea necesario estaríamos aquí presentes igual si ocupamos pláticas sobre las campañas que lleva a cabo el comité con mucho gusto mandaremos personal lo asistimos para estar con ustedes si tenemos que hacer capturas en cuestión de mordona de policiélago con gusto lo hacemos también pruebas como comité no puedo hacer en lo particular las pruebas de tuberculosis yo doy seguimientos cuando a sus atos le sale el ganado el reactor ahí es cuando ya entro como comité y los otros corren por cuenta del comité pero hasta que salga un reactor o hasta que salga un animal positivo que no quiero que pase porque es un problema para el ganado pero bueno sucede y tenemos que actuar ahí y todo eso gastos le competen al comité entonces si hay veces que la gente dice tienes tus médicos mándanos como comité probablemente no podemos atendernos para las pruebas pero una vez que ya se encontró un reactor ahí si ya entramos como comité y todos esos gastos corren por cuenta del propio comité igual con lo de la bucelosis hacemos muestreos en rastro se hacen tomas de muestra y en caso de salir también un animal positivo nos vamos al alto y nos vamos a la radona y también todo eso va por cuenta del recurso del comité pues no me resta más que agradecerles y decirles que tanto la unión ganadera como el comité es que ustedes está hecho por los productores y estamos de puertas abiertas para atender todas sus emisiones muchas gracias por su atención bien sea del uso de la voz y damos la bienvenida discúlpeme fue una misión de mi parte ingeniero el ingeniero Alejandro Tapia que es cínico del ayuntamiento de aquí de Cortemo quien les va a mandar un mensaje que tal amigos ganaderos buenas tardes les saluda la presidenta Gabriela Mejía que por cuestiones personales no puedo asistir pero también con nosotros sepan que tienen un gobierno abierto y que ya estaremos en las oficinas de la presencia para apoyarnos a todos ustedes de hecho ya estamos trabajando en algunos proyectos que por temas de la vía electoral no les podemos decir ahorita también aquí la regidora Citlali tiene un proyecto de alambre bajo costo que les haremos llegar en cuanto termine esto muchísimas gracias y reciben un saludo de parte de la presidenta bien como última intervención vamos a solicitar por favor al ingeniero Jaime Enrique Sotero García subsecretario de CD Colima que nos que nos clausure los trabajos por favor gracias pues buenas tardes a todos y a todas aquí al sector ganadero de este municipio un municipio sumamente importante para el estado de Colima saludar aquí al presidente que nos acompaña al representante de la salera el médico a nuestro amigo Jorge Salazar presidente de la unión a compañero que nos acompañan aquí y ahorita platicamos un ratito sobre esto pero antes quisiera saludar y felicitar a la nueva mesa directiva que va a encabezar los trabajos en este periodo siguiente al amigo Chema aquí vamos a estar trabajando junto con él en varios en varios temas efectivamente venimos en representación de la gobernadora Ingrid Aviscaíno que todos ustedes conocen la verdad que y decía hace un ratito que es un orgullo para el coctemo que de aquí de aquí surgió la gobernadora tenemos un fuerte problema en el estado de Colima y que ustedes lo están recibiendo que es el que no se administra adecuadamente los recursos y no se ejerzan para lo que son usted decía uno de los compañeros intervinieron que quienes que quienes ocupan un espacio que quienes ocupan un espacio que se debe de ocupar y ejercer los espacios para los cuales son elegidos y decía otro compañero que si no puede que se hicieran a un lado yo creo que la población sabe perfectamente esto todos ustedes lo saben perfectamente que esto tan es así que en el pasado proceso electoral la gente votó porque se fue y llegaron nuevos representantes de la misión popular es el caso de la gobernadora Indira Vizcaíno y del equipo que lo acompaña este ella dio muestras de como se debe de gobernar cuando ocupó con la alcaldía de Montem y todos ustedes fueron testigos del trabajo que desempeñó lo primero que hizo al llegar la administración que también la recibió con finanzas quebradas fue aplicado un programa de austeridad para sanear las finanzas y ejercer los recursos en obras y servicios para el municipio ella lo primero que hizo fue bajar el salario de todos los regidores en un 50% en acuerdo con los regidores y a partir de ahí esos recursos que fue liberando de la nómina los objeción en obras y servicios cuando termina su periodo dejó finanzas saneadas y no solo eso dejó alrededor de 100 millones de pesos en las arcas para que la siguiente administración tuviera dinero si no tuviera ningún problema en pagar aguinados ni en pagar nóminos cosa que no ocurrió con la administración anterior aquí tenemos este envase está prácticamente vacío si bien es cierto la gobernadora tomó protesta el primero de octubre prácticamente inicia su gobierno a partir del primero de enero el congreso del estado apuraba un presupuesto de egresos para ejercer en programas y servicios en el mes de diciembre ah bueno pues el presupuesto de egresos del año pasado al mes de junio ya no tenía nada de agua ya estaba vacío del presupuesto se lo habían acabado a partir del mes de julio ya no hubo dinero ni para pagar la nómina de los trabajadores del gobierno del estado de maestros ni de policías en esas condiciones recibió la administración pública el presente gobierno y que es lo que hizo la gobernadora que es lo que ha hecho sanear las finanzas en tres meses los primeros tres meses lo que hizo fue sanear las finanzas y en tres meses lo pagó prácticamente todas las deudas y empezamos a ejercer el presupuesto en este año a partir de este año nuevamente el gobierno federal empieza a llegar a las participaciones federales y empieza el presupuesto del estado a a recibir recursos a partir del pacto de los presupuestos la calcomanía fiscal por ejemplo pero entonces el presupuesto de egresos no es que a partir del primero de enero o los primeros diez días de enero ya tenga la botella llena no el presupuesto de egresos se va así en este mes de enero apenas lleva este poquito de recursos y en febrero marzo en el mes de abril ya va a haber un poquito de recursos para empezar a aplicar los dineros en políticas públicas de apoyo al sector productivo que en este caso es el sector de la panadería y en eso se está trabajando nada más que queremos pues un poco de paciencia un poco de paciencia que yo creo que sí la vamos a tener de parte de todos ustedes de que vamos a hacer una agenda de trabajo con el compañero presidente de la asociación ganadera la vamos a hacer para impulsar aquí los las demandas que se está planteando junto con la unión ganadera junto con la salera y junto con el municipio vamos a trabajar de manera coordinada colima era el séptimo lugar a nivel internacional en exportar ganado a Estados Unidos ocupado el séptimo lugar perdón a nivel nacional ocupado el séptimo lugar hace algunos años ¿si? teníamos reconocimiento por parte de Estados Unidos como una entidad libre de tuberculosos y todo eso lo perdimos y como dijo el compañero que te intervino si no puede que se vayan la gente los júbilos y por eso india les caigo el gobernador porque queremos y sabemos hacer bien las cosas y lo vamos a demostrar con hechos dos cosas nos han exigido a los que estamos acompañando a los gobernadores honestidad transparencia y bendición de cuentas ¿si? de tal manera que el compañero que aquí me acompaña el compañero que todo el mundo lo conoce director de desarrollo durar al compañero Jorge Fernández Serra ángel conocedor del ramo ganadero jefe del programa de ganadería y al compañero Ramón Cruz jefe de sanidad animal y vegetal son los que nos acompañan y si no nos comportamos con honestidad con transparencia y con resultados pues seguramente nos tendremos que ir pero esperemos que no porque los conocemos y nos conocemos y este es un ejemplo de como se debe en las asambleas de las ganaderas nos hemos dado cuenta a lo largo con esto concluimos a lo largo de todas las asambleas nos hemos dado cuenta que son de las pocas instancias que admiten cuentas año con año y son de las pocas instancias que cada dos años eligen libremente a nosotros y son de las pocas situaciones que prácticamente en todos entregan cuentas positivas en mayor medida o en menor medida pero ahí están usando de 20 mil pesos a favor de 30 mil en fin pero en todos lados se rinden cuentas y eso es lo que le debemos exigir a los gobiernos que todos rinden cuentas y que si no puede en las urnas que se vayan y por eso también les aprovechar de una vez para decirles que nosotros ahorita no podemos estar con el compañero síndico no podemos ahorita hablar de los programas porque el próximo 10 de abril habrá una consulta una consulta ciudadana para que ustedes valoren al actual presidente de la república y efectivamente que ustedes decidan si se va o se queda ustedes de manera libre vayan el 10 de abril y ustedes decidan si se va o se queda todavía hay que participar en ese servicio de jurado finalmente pues decirles que aquí nos conocemos con varios de ustedes hemos trabajado durante muchos años y de aquí somos y aquí vamos a seguir conjuntamente con ustedes pues no habiendo más que tratar nos pasamos a la clausura y siendo las 14 horas con 40 minutos declaramos formalmente clausurados esta sesión de trabajo y enhorabuena por resultados enhorabuena por ratificar la confianza en esta vida activa y felicidades para todos y reciban un cordial saludo de la gobernadora Indira Vizcaíno orgullo de Pauhtémoc muchas gracias aplausos 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 aplausos